112 familias han presentado una solicitud de adopción, según la Procuradora General de la República, Miriam Aldana, durante el primer informe de rendición de cuentas de la Oficina para Adopciones, que inició operaciones el 24 de octubre de 2017. A la fecha, nuestros datos estadísticos nos muestran que hemos contado con 112 solicitudes, de las cuales el 62% han sido resueltas. Tenemos 27 familias declaradas aptas para la adopción. Se han asignado nueve niños o niñas a quienes se les ha restituido su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia. El resto se encuentra en trámite en este momento o de calificación legal o de calificación psicosocial para poder llegar a este proceso. La Procuradora también confirmó que existe un seguimiento exhaustivo para verificar que las familias cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo del niño, niña o adolescente que llega a formar parte de su hogar. Después de que ha sido asignado a una familia, es la misma oficina la que permanece verificando si esa familia le da efectivamente las condiciones necesarias para propiciar su desarrollo. Entonces, así tratamos de garantizar que no haya llegado a un seno familiar a donde lejos de restituirse el derecho se le vulnere para poder dar seguimiento. El proceso de adopción se desarrolla con el apoyo de juzgados especializados junto al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. Carlos Méndez, Telenoticias 21.